Hoy nos visita una de las mujeres más alegres y divertidas de este país. Además, yo no sé por qué, pero todo el mundo la adora. Bueno, sí lo sé, porque siempre tiene una sonrisa en los labios. Buenas noches, Anabel. Pero cómo no la voy a tener con estas presentaciones, con estas compañías, con esta introducción que has hecho, es que es maravillosa. Mira, de verdad te lo digo, si quieres te lo digo de otra manera. Tía, es que eres divina. Eres divina, sí, gracias. Tía, porque no se pueden decir tacos, si no te diría que eres DPM. O DPM o la O. O la O. O la O. Además, yo no sé cómo te van las cosas, porque en este país, claro, o hablas más de la familia, o tienes, de repente levantas y has sacado y te has llevado el dinero a Belice, o tal, o no eres nadie. Y yo creo que tú, fíjate, estás en la normalidad, ¿no? Sí, vivo de mi trabajo. Esto es una cosa que es como... No sé, o sea, no sé ni por qué me haces una entrevista, porque claro, no sé qué decirte. Además, me han dicho que le ves sentido común a la crisis. O sea, que le ves algo positivo. Hombre, quiero decir, no es que sea positivo, sino que yo realmente, claro, los años atrás, yo decía, digo, Dios mío, si es que... Todos como que vivíamos, todos como si todos fuéramos ricos. Claro. Todo el mundo tenía dos casas, dos coches, no sé qué, tal, dices, bueno, que me encantaba, que me encantaba, porque es que era un nivel de vida, tal, pero dije, pero no puede ser, esto no se puede sujetar. Y claro, pero es la culpa, yo de esta crisis, ya sé que le decía todo el mundo, la tienen los bancos, porque como te dan unos créditos súper fáciles, súper, no te preguntaban ni qué, solo decían cuánto, y te lo daban, lo que pasa que ahora, pues claro, ahora el cuánto ya no llega y no quieren dar a nadie y ya nos hemos caído todos con todo el equipo. Pero tú no estás en crisis, laboral no. No, afortunadamente no, y de momento de la otra tampoco, porque yo soy una persona como bastante, como con este trabajo, nunca sabes qué va a pasar, qué no va a pasar, un año trabajas mucho y puede que te quedes... ¿Ahorras? Sí, soy ahorradora yo. Fíjate que... Sí, sí, porque... Eso está muy bien, ¿eh? Sí, por eso, porque de repente, tú lo sabes, igual un año se te da muy bien, haces una peli o tienes una serie, pero igual te pasas dos años en tu casa mirando la pared, entonces, bueno... Bueno, y en esta profesión también existe que cuando estás haciendo algo, llega otro y dice, yo te hago lo mismo, pero gratis. O las que mueven la faldita. Sí, o pagas incluso. O los que mueven la colita. Cada uno tiene, claro, su estilo, entonces, no, no, yo en ese sentido soy bastante ahorradora y de curro, la verdad que tampoco me puedo quejar. Porque tú tampoco eres gastadora. No, no soy de grandes... No soy de grandes caprichos o... Yo teniendo, pues eso, mi casita... ¿No te gustan las joyas, los relojes, los bolsos, los zapatos? No soy fashion victim ni nada, no, yo... ¿Nada? No, no, yo realmente soy una persona bastante espartana en ese sentido. Ya te digo, no soy de joyas ni de pieles, de grandes marcas y tal, como yo tengo un cuerpo que lo bueno parece de Sepú y lo de Sepú lo vuelvo arriba, pues no sé mucho. Yo el Versace lo tiro para abajo. Y lo que es Zara se me viene arriba. Sí que es verdad que ese es un don que tú tienes, ¿eh? Sí, 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 yo lo que es la marca la hundo en un momento. ¿Pero eso por qué? Pues no lo sé, tengo este cuerpo que Dios me ha dado y luego, ya te digo, un Zara, un mango, yo lo llevo arriba. Es verdad, es verdad. Así es. Pues yo un día te vi, que digo, madre mía, ¿cómo va? Y luego lo vi en H&M, y digo, madre mía, y te lo vi, y digo, pero es que es un alta couture. Así es. No, luego termina de reconocer que uno cuando es conocida y tal, pues creen que siempre vamos como de super mega, ¿sabes? Como estupenda. Claro. Pero no. Y tampoco te da por las casas, es decir, no eres de las que llegas, haces un viaje y ves una casa y dices, o estás en un sitio y dices, aquí compraría, aquí compraría. Hombre, yo tengo mi casita en la playa y eso sí, sí la tengo, una casita en Cádiz y tal. Pero yo... Ah, en Cádiz. Sí. Yo no sabía dónde. Sí, en Cádiz, cerca de los caños. Que ahí estamos todos, que está también Pepón y tal. Claro, yo estoy allí, yo soy más con hilera, ¿eh? No me diga. Ah, sí, bueno, yo estoy en Bejer, en la muela. ¿Qué me narras? Sí, que lo que te narro. Y no nos hemos piticlineado nunca. Pero nunca. Pero bueno, por favor, pero entonces si yo cumplo el 9 de agosto, si hago unas fícezicas muy graciosas... Pues, hija, nadie me lo ha narrado, ni Rosario, ni nadie, ni nada, nunca. Pero bueno, por favor, pero si Rosario y yo la vea dos por tres... Pues chica, pues el 9 de agosto... Pues también. Madre mía. Pero es muy fuerte, que no lo sé, de verdad te lo digo. En la muela tienes una casa... En la muela. Qué ideal, qué ideal. Entonces, por eso, pero que no soy de casoplones tampoco, ni de tremendo chalé y entras el piscinón y no sé qué. No, 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 no. Yo como que me he realizado con mi trabajo, yo nunca pensé, y te lo digo de verdad, nunca pensé que pudiera ni vivir de esto, ni siquiera dedicarme exclusivamente a esto. Yo pensé que lo de actriz era un sueño inalcanzable y que como mucho... Si tú ibas para, ibas a hacer... Tú hiciste turismo, ¿no? Yo hice turismo, yo hice turismo y ya le di el título a mi padre y luego yo me fui por mis derroteros, pero no sé, yo realmente creí que como mucho sería un hobby, que estaría en un grupo de teatro aficionados y ya está. Entonces yo con esto como que no me lo creo ya y ya estoy ya totalmente realizada. Lo demás viene... ¿Y en la actualidad estás haciendo? Mira, acabé una función de teatro en noviembre que estaba haciendo sexos con Pepón Nieto. Divertidísima. Adriana Ozores, Federico Celada, Neus y yo. Divertidísima. Y empiezo el mes que viene, si todo va bien y parece ser que sí, una serie con Carmen Maura en la uno. Sí, sí, Carmen Maura que por cierto, felicidades que le acaban de dar el César a la mejor actriz de reparto en Francia. No, le tendrían que dar todo. Sí, y aquí también. Y aquí también, y aquí también. Qué gran actriz Carmen Maura. Pedazos, pedazos. De verdad, qué envidia te tengo ahora mismo sana, ¿eh? Bueno, yo no trabajo de actriz, pero si trabajase de actriz diría, ¿con quién quieres trabajar en España? Pues por supuesto con Carmen Maura. Con Carmen Maura, sí. Además yo la conozco hace años, pero es la primera vez que vamos a trabajar juntas. Estoy muy, 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 muy ilusionada, con muchas ganas de empezar. Estará también Alicia Armida. Y Adrián Lastra también, entre otros. No estaba todavía así. Antes de subir al plató, Anabel y yo estábamos hablando de la maternidad, de tener hijos. Tú, es una asignatura que no. No, no, pero ¿sabes por qué? ¿Te ha llamado alguna vez a la puerta? No, no, ¿por qué? No. ¿Y si ha llamado no estabas? Yo no sé, es injusto, no estaba. Es que ¿sabes lo que pasa? Yo siempre he tenido mucha fobia al parto. Yo no sé por qué, a mí me parece que lo del parto es lo peor que le puede pasar a un ser humano. ¿Las contracciones? No, las contracciones, lo del parto. Es como, ¿sabes qué? Te salga un ser vivo de tres kilos y medio, cinco en tu caso. En mi caso. Cinco en tu caso. Yo tuve el ave, el ave. Claro, es que es mucho. Y yo eso siempre me ha dado... Le he tenido mucha fobia, como que solo tiene los ascensores o los aviones. Bueno, pues yo al parto. Duele, ¿eh? Claro, y fíjate, luego los 18 años siguientes o los 35 años siguientes que ya se quedan en casa, eso no me daba como miedo, pero eso sí. Y cuando uno va aplazando tomar una decisión, acaba tomando otra, digamos. Que uno no dice, bueno, pues voy a tener el hijo. Pues si no decides tenerlo, es que decides no tenerlo. Que es lo que me pasa a mí, porque a estas alturas ya... Pero bueno, casi tienes dos niños porque dices que papá y mamá son como dos niños. Tienes tus padres. Sí, tengo dos niños de 86 y 83 años. Esto sí es verdad. Que los tengo a mi cargo. Y es muy curioso, es muy curioso esto de la vida y sí que es cierto que... Lo decía Shakespeare, es un poco que acabas como empiezas. Porque empiezas dependiendo de los demás, te llevan en cochecito... Y yo lo que voy a decir es un poco deprimente, pero no quiero que suene así, ¿eh? Es la verdad. Llevas pañales y acabas un poco así también, ¿no? Dependiendo de los demás, viento en tu sillita y con pañales. Acabamos como empezamos, dependiendo de los demás. ¿Y tú te imaginas de mayor cuando ves a tus padres o prefieres no pensarlo? Yo me imagino de mayor y sí, y espero llegar a serlo, porque cuando dicen lo de las edades en las actrices y tal, ¿no? Dicen, ¿y te importa decir la edad? Digo, no me importa, me encanta. Porque hay dos opciones, o cumplir o no cumplir. ¿Qué tienes ahora? 47. Pero tú no los aparentas. 47. No, porque a mí me pasa que cuando hice Los ladrones, tenía 28 años y creo que tenía un poco la misma cara. Como que me quedo en un limbo, ahí, con una cosa... Es verdad, la cara no te cambia. No. ¿Tú has hecho un pacto o es que te has retocado? No, 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 he hecho un pacto. No nos infiltramos ni nada. No, no, de momento no, pero yo vamos... ¿Ni vitaminas? No, ni vitaminas. No me diga. ¿Ni un poquito de hialurónico, que está súper de moda? No. Pero yo no lo descarto. Yo ahora tengo 47, si un día yo me levanto, porque yo es lo que espero, que un día yo me levante y todo esté como... Que caiga. Que caiga, pero de repente, porque esto no puede ser. Aunque tengo buena quijada, ¿eh? ¿No ves? Sí. Esto sujeta. Es que yo creo que tienes ahí un soporte. Tengo un soporte aquí. Sí. Bien. Y esto la quijada sujeta. Si estuviera aquí el arquitecto, fíjate, diría... Diría muy bien, porque aquí tenemos... Tan en los so, fenomenal. Tenemos un pilar de Zaragoza y aquí todo. Bien. Pero vamos, que yo no lo descarto. Cuando haya que ponerse vitaminas, pero eso sí, vitaminas o hialurónico y tal. Operaciones nada. No, no. No, porque para ser actriz, y es lo bueno que tiene ese trabajo, tus personajes van creciendo contigo. Es decir, empiezas haciendo jovencita, no sé qué. Bueno, yo nunca hice jovencita, la verdad. Ya empecé haciendo mayores. Pero... Oye, no vas a querer ser ahora la abuela del Cuentameana, que la han quitado, ¿no? Ah, no sabía que la habían quitado. Sí. Ah, bueno, la serie, dices. Claro. Bueno, la han quitado, la han dejado un poco ahí. Ahí está un poco la cosa, pero te quiero decir que... Que quieres hacer tú de abuela y todo eso también. No, pero... O sea, tú quieres estar toda la vida trabajando. Claro, pero yo espero llegar a ser de abuela. O sea, yo quiero tener la edad que tengo, pero estar bien. Pero cuando tengas 60, tener 60. Y lo que te digo, este trabajo, lo bueno que tiene, es que tus personajes crecen contigo. Luego harás la madre, la abuela y lo que toque, ¿no? Y tú fíjate que tú eres una mujer sexy sin querer serlo. Sí, sí, porque me da mucha vergüenza ser sexy. No, no. No soy nada. Pero la eres. Sí, ¿te parece? Sí, eres una mujer sexy, muy sexy, muy guapa, muy atractiva a la vez. Y con mucho rollo. Pues no le pongo... Me da como mucho corte a mí. Sí. Fíjate, hacer el payaso no me da corte, pero sí, lo de la cosa sí me... Cuando has tenido que hacer alguna foto así como de ponte sexy, Anabel, ahí lo has pasado mal. Me da corte, pero luego como que te metes un poco en el papel. Quiero decir que esto de... Y tú lo sabes también con las fotos, también es interpretar. Sí. Mucho. Entonces, sí, pero lo que es en la vida ir un poco así, yo por ejemplo hacer la entrevista así contigo, un poco tal y esto no podría, no, me da mucho trabajo. No, es que si te pones así a mí me puede tirar al suelo conociéndote, me entra la risa. Sabes, como hola y tal y sí. Pero el personaje lo podrías hacer, ¿no? El personaje sí. Bueno, espero, espero. Claro, oye, yo me pregunto, y la gente la planteas, porque claro, has dicho, yo tengo ahora dos niños pequeños. Mayores. O sea, dos niños mayores que son como niños pequeños. Tú no has tenido hijos, tú te planteas, eres hija única, ¿qué te cuidará, Anabel? Hombre, yo tengo clarísimo que, pero no solo yo, yo creo que ya toda nuestra generación y todo, pues iremos a residencias, porque ya esa cultura de tener a los abuelos en casa y eso, yo creo que no, sobre todo porque la mujer entra en el mercado de trabajo y ya. Yo lo sé, ¿no? Mi madre se dedicó a cuidar a sus hijos, a sus suegros y tal. Y ahora es un poco injusto que no le toque a nadie cuidarle a ella. Además es todo un planteamiento lo de las residencias, es decir, que tenemos que ir pensando en ir cotizando, o sea, ahorrando para nuestra residencia. Sí, ahorrando, porque pensiones no vamos a cobrar, esto ya lo sabemos. No, tú y yo no. No vamos a cobrar porque toda España será vieja cuando seamos viejas nosotras y no trabajará nadie, habrá 12 trabajando y no va a haber para todos. ¿Así ves el futuro de España? Sí. ¿Cómo lo ves ahora mismo? Están hablando mucho del despido libre. Hombre, más que libre, muy barato. Sí. No es libre, vamos, del todo, pero yo creo que lo han facilitado mucho. Yo la verdad, igual meto la gamba a la hora de hablar porque hablo un poco eso de oídas, intento estar al día, pero yo creo que no se incentiva el empleo, se incentiva un poco más el despido, ¿no? Yo creo que estaría bien dar ayudas al emplear. Sí, pero tú te has planteado, por ejemplo, tengo que contratar a alguien. Todo el paro que hay, lo que cuesta encontrar a alguien para trabajar, cuesta, sobre todo en cierto tipo de trabajos. Cuando tú les... O sea, contratar a alguien, lo digo por propia experiencia aquí el equipo, antes de Navidad no quería trabajar nadie. Porque todos querían empezar después de Navidad. ¿Ah, sí? Sí, Ana, a ver... Pues entonces me dejas descolocada porque cuando salen en la tele, pues eso, los parados de larga duración y no sé qué y tal, que todo el mundo está buscando y... Pero es lo que tú decías, que hemos vivido muy acostumbrados... Yo creo que sí. A estar muy bien, a tener dinero, a funcionar muy bien y de repente... Claro, hombre, que eso está muy bien, ¿sabes? Pero hay que ajustarse un poco, porque era como un espejismo. Yo me acuerdo de pequeña, iba de vacaciones al pueblo de mi padre en el tren, ¿sabes lo que te digo? No, me la quedaría... Pero en tu caso, como tú decías, porque tú te habrás visto con el vértigo de este mes tengo trabajo, pero como tú decías, esta profesión, pero el mes que viene no tengo. Es decir, que a ti esta historia no te pilla de nuevas, ni un despido libre, ni un no tener baja, ni baja de una eternidad, ni una... O sea, te has acostumbrado a vivir un poco modelo Estados Unidos. Si hay, hay y si no, no hay. Claro, nuestro trabajo es en la cuerda floja todo el rato. Y además, incluso cuando tienes una serie, no sabes si a la segunda semana, igual firmas 50 capítulos y al segundo ya no estás. Es decir, nosotros estamos siempre absolutamente en la cuerda floja. Y eso tiene que complicar las relaciones personales, esa eventualidad en todo. Sí, lo que pasa es que como es elegido, Cristina, como es tu trabajo y es inherente a este trabajo, no te lo planteas. Igual para la persona que está contigo a veces es más difícil de llevar y tal, pero a mí no me cuesta llevarlo porque es la vida que he elegido. ¿Y qué es lo que más cuesta perder, el trabajo o el amor? Hombre, yo creo que el amor. ¿Sí? Sí, yo creo que el amor porque... ¿Y qué cuesta más tener, trabajo o amor en esta vida? Claro, es que ahora estamos en un momento en que a más de 5 millones de personas les cuesta mucho más tener trabajo, ¿no? Yo creo que en estos momentos, que además se dice que se están perdiendo por las crisis, hay parejas que dejan de tener relaciones. Yo creo que deberíamos de alentar a todo lo contrario. Sí, dices, ¿qué es lo bueno que nos queda? Pues el sexo. Exacto. Claro, dices, sí, aquel trabajo va mal, no tenemos un duro. El sexo es un placer bastante económico, que si tienes pareja está muy a mano. Y pero claro, yo creo que cuando uno está tan agobiado y tan preocupado, como que no se permite pasárselo bien. Pues vamos a hablar un poco de sexo. Vamos a hablar un poco de sexo. Cristina Alda, buenas noches. Vamos a hablar un poquito de sexo. ¿Por dónde viene? Por detrás, pues por último, obviamente viene todo. Por detrás. ¿Qué tal? Venga, la camina. Que te hace mucha ilusión, señor, porque es verdad que siempre estás divertido, siempre hay una sonrisa para todo el mundo. Es maravilloso tener aquí a nadie. Lánzanos. Pues vamos a recordar una faceta tuya que vimos hace ya algunas temporadas en televisión de consultora sentimental. Sí. ¿Se te acuerda? Pues sí. Un programa de Antena 3 que era un poco... ¡Ay, el Estoy por ti! El Estoy por ti. Vale, vale, sí, 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 sí. ¿Cuántas parejas salieron de allí y cuántas no salieron? Claro, claro. Pues nosotros queremos recuperar un poquito esa faceta. Bueno, una nueva Elena Francis contigo. Si te parece, vamos a escuchar unas llamadas de contestador que han quedado grabadas. Y tú contestas. Vale. Y nos gustaría, pues sí, que le dieses una solución a estos pequeños problemas. Vamos allá. Elena Francis, yo lo oía de pequeña eso. Por ejemplo, le podríamos llamar Cuéntaselo a Anabel. Sí. Venga. Perfecto. Buenas noches. Entramos de lleno en Cuéntaselo a Anabel. Hola, buenas noches. Mira, yo llamo porque estoy en rabieta desde este fin de semana. Resulta que conozca un chico que llevábamos tiempo ya roneando. Nos ponemos ya por la noche a hacer nuestras cosas. Vamos allí, dale que te pego. Y de repente, ¡za! Me planta un cachetazo en todas las mismísimas nardas. Me volví, le planté los cinco dedos en la cara y le dije, ¿querías cachetazo? Toma cachetazo. Oye, ¿por qué te he regalado ahora a todos por darte bofetaz en el culo? Tanta película porno, tanta tontería. Vamos, ¿esto es normal o no es normal? Bueno, pues nada más. Era solamente eso. Anabel. Querida amiga, qué indignada estabas. Es que el momento este es el cachetazo. Ahí es que no sé. No, yo no. ¿Qué te parece? Hombre, a mí el cachetazo me parece que está bien, que tienes un momento. Hombre, también hay niveles de cachetazo. ¿Sabes? Porque está el cachetazo plas, plas, pero luego está el cachetazo tremendo, que eso no... Pero yo creo que sí, que el puntito es un poco chas, yo creo que sí que pone. Ahora, igual se pasó y... ¿Pero tú crees que la peli porno ha perjudicado un poco? A ver si los de la izquierda se callan un poquito, porque el cachetazo lo voy a dar yo con las cinco manos. Con las cinco manos. Con la mano abierta, sí. Bueno, con las seis, si quieres, con las seis. Claro, yo por manos, manos, tú no sabes las manos que puedo sacar aquí abajo. Pero dicho eso, hay que... La peli porno ha perjudicado un poco, porque la gente ve las peli porno y dice, yo también lo voy a hacer. Pues ahora llevo esta noche y hago plas, plas. Oye, y no calla, ¿eh? Oye, hay que echarle imaginación. Oye, vamos a ver. Oye, por favor, ¿te puedes callar? Por favor, que estamos hablando de una cosa muy interesante. ¿Sois tan amables? Gracias. Si no, no mire para atrás, que era a ti. Es que vamos. Hombre. Es que ya, quiero decir, si ya en el plato no nos hacen caso, ¿qué será la audiencia? Ustedes si nos están escuchando, ¿verdad? Por favor, sí. Nuestro consultorio tiene que estar escuchándolo, por favor. Es muy fuerte. Hombres, Dena, hombres. Ay, madre mía. ¿Y eso que hemos hablado de pelis porno? Estos son los de los cachetazos. Este tipo de tíos son los de los cachetazos. Bueno, pues yo creo, querida amiga, yo creo que las pelis porno enriquecen un poco. Yo creo que sí que vienen bien. Hombre, te dan ideas, ¿no? Claro. Ilustran y dicen, bueno, y esto y tal, y la postura. Yo sí. ¿Y por qué a las mujeres les excita mucho más en las películas porno, y eso está en las estadísticas, disfrutar de una relación lésbica, se excita mucho más, aunque sean heterosexuales, que de una relación heterosexual? ¡Cámonos! Hombre. O sea, llegan antes al clima y al orgasmo cuando hacen un anismo si están viendo una secuencia lésbica. ¿Qué? ¿Y eso está contrastado? A lo mejor hay algo de fantasía, ¿no? Por la universidad de Michigan. Por el yo-por. Por el yo-por. El yo-por. Hombre, no sé, si esto es una cosa contrastada, igual es, hombre, porque es una fantasía erótica recurrente. Bueno, además las chicas vamos siempre mucho juntas al baño, no sé qué tal. Yo creo que es como ese puntito, ¿verdad? Es que nos queda, ya nos queda. O porque es más sensible, o porque es más, más... No sé, y también, me imagino porque... Y luego también es muy visual, ¿eh? Y porque... Y es muy estético también. Es muy estético. Muy visual. Y porque como una se conoce mucho, pues cuando igual, pues una mujer toca a otra mujer, pues dice, como ya sabe de lo que está tratando... Pero es que está contrastado la página de yo-por, lo de que es una página gratis, que no veas lo que está todo el mundo últimamente dando. Es la página más vista, ¿eh? Yo-por. Pues, hija, yo no entro, voy a entrar esta noche. Yo tampoco, mira. Sí, sí, sí. Además te pone categoría si tú eliges. Otra llamada. Otra llamada. Vamos a escucharla, Anabel. Vamos a ver, ¿quién quiere hablar? Hablamos con Anabel. Cuéntamelo, Anabel, dícemelo. Hola, buenas noches. Que llamo para hacer una consulta. Vamos a ver, tengo una vecina, la de al lado, que se ha casado hace dos o tres meses. Y claro, la chiquilla tiene muchas ganas de pim, pam, pum. Pero claro, es que monta un alboroto, unos gritos, tordía, dale que te pego, venga a gritarme, he puesto los trapones, no hay manera, venga a dar con el cabecero todas las noches. Y mi marido cuando lo oye se vuelve loco. Y quiere guerra también. Y lo peor no es eso. Lo peor es que tengo una criatura de 16 años que tiene las hormonas revolucionadas. Y claro, el chiquillo, tordía, del baño a la habitación, de la habitación al baño, ya no sé qué hace. ¿Le llamo la atención a la vecina o qué hago? Yo no sabría qué opinar. Bien. Es que aquí hay varios problemas. Qué dilema, claro. Es que aquí hay varios problemas. A ver, ella, 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 que conteste ella. Es que claro, es que tenemos aquí varios frentes de acción. Hombre, lo de los recién casados es absolutamente lógico y tal. Yo creo que eso puede venirte bien, amiga, para reverdecer laureles. Entonces, que esto a tu marido le ponga tono, mira, está muy bien, porque además, si está tono, está en casa y estás tú, pues mira, es maravilloso. Yo no sé los años que llevaréis casado, pero esto viene bien. Tu hijo de 16 años, la hormona la tiene revolucionada igual. Igual, igual, igual. Igual, porque la efervescencia esa es lo mismo y iba a ir igual del baño a la habitación, de la habitación al baño y todo fuera con los vecinos o fuera con una revista o simplemente con un, digamos, catálogo de ropa interior. Porque a esos años con cualquier cosita te apañas. Entonces, hombre, yo creo que deberías dar las gracias a tu vecina por estimular de esta manera la vida erótico-festiva de tu familia. Claro. Y la tuya, de paso. Conclusión, que tomen tortitas con nata juntos. Por ejemplo. Claro, claro. Claro, claro. Sí. De todas formas, yo sí que le diría a la vecina que hay una cosa que es, se ponen unas clavijas entre el cabecero de la cama, ¿sabes? Y lo que es la propia pared para que se adhiera. Porque tampoco hay necesidad de romper las paredes. Pero y los gritos, está como son los gritos. Hombre, no sé. O a lo mejor le da pena que se le estropee el estuco. Pero es que yo creo que cuando uno se viene arriba, a mí ya, o sea, el punto del cabecero, porque el muelle ya no. Y luego, ¿por qué gritan? ¿Por qué gritan tanto? ¿Por qué hay gente que grita tanto en el sexo? Esas patadas al radiador. ¿Por qué hay gente que grita tanto? Esas patadas al radiador. A todos, sí, a los muebles, todo. ¿Te refieres? ¿Habéis de una pierna? Mamá, me han vuelto a ignorar. ¿Por qué te lo he sufrido? Mamá, entre que me han vuelto a ignorar y que el de arriba el regidor lo ha dado por cantar. O sea, ¿tus vecinos de arriba daban patadas al radiador? ¿Cómo? Arribador, se caían muebles, yo no sé, cajones. ¿Tú tal estás? ¿Vuelve? Aquí hay dos locas. Dos locas. Ella es a su baile. Oye, no, perdona, has traído aquí a esta joven con la sección y estamos aquí intercambiando. ¿Qué hemos pasado de ti? Total. El trío no funciona. ¿Ves? Es que con los tríos es complicado. Vivir en una casa independiente es lo que tiene, pero vivir en un pisito con unos vecinos arriba y venga unos griterías... Oye, ¿qué parte de colaboradora no has entendido? Pregúntale a Chichu. Colaborar es estar pendiente de que la presentadora te dé paso, te calle. Es que nos hemos metido aquí en un muble nosotras. Es que es un día muy tremendo. El regidor me está cantando los tiempos de la llamada, que me da igual. Me tiene que cantar, digo el regidor, el realizador, que me tiene que cantar los tiempos de los vídeos, pero de las llamadas, no, no. Claro, yo creo que no, vamos. Aquella se ha vuelto loca. El otro habla con quien le da la gana. Yo no sé. O sea, este programa... Esto es un sin Dios. Esto es un sin Dios. Yo no sé. Yo pinto menos, Anabel. Dices, ¿cuántos años llevas en territorio comanche? Claro, muchos, porque todos hacen lo que le da la gana. Así es. Yo vengo aquí, me pongo y hago lo que puedo. Venga, por ejemplo. Y luego si me dejáis, me peña fiel, ya, para que íbamos, ¿no? Claro que... No puedo soportar la gana. Ay, ¿qué ha pasado? Ahora estoy esperando que me dé permiso para hablar. Jaime y Cris... Ay, rollo. ¿Entre quién, ha dicho? Ah... Sí, ahora, ante la lista. Que no he oído. Ay, calla, que ahora no lo he escuchado. Que la colaboradora... Sí. Y el señor... Y el señor. Ya, 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 ya. La realeza... Ah, vale. No, pero ya nada, ya no me quiere. Cuanto menos se frotan. ¡Oh! Se refrotan. Pero seríamos más silenciosos que los vecinos de acá. de Checho, por ejemplo. En fin. Porque ella que lleva 150 años con su marido dice que lo hace tres veces a la semana. Claro. Eso es una leyenda urbana. Eso no me lo dirá en serio. Eso es de Victoria Comanche y lo tengo que aguantar. Yo, Anabel, todo, los lunes y martes. ¿Por qué nadie se lo cree? Te lo digo como compañera. Mira lo que aguanto. Para que tú vayas y lo cuentes por ahí. A ver si con Carmen, Maura y contigo, aunque sea de Yorsa, ahí tengo un papel. Ay, claro. Es que no me extraña. ¿Cuántos años llevas tú con tu marido? Ocho. ¿Tres veces a la semana? Sí. O dos. Anabela, ¿qué es mentira? O dos. Pues me lo tengo que comer porque, claro, no tengo más dinero para pagar a otros colaboradores. Pero yo que necesidad tengo de engañar. Si me lo tengo que comer es un tema de presupuesto. ¿Qué necesidad tengo yo de engañar? El otro también, que si tengo el culo prieto, que si voy y monto a caballo Jaime Peñafiel. Bueno, vamos a ver. Es normal que Ricardo lleva actualidad y es otro tema. Pero un día me levanta un muerto, también te lo digo. Yo del culo prieto de Jaime Peñafiel doy fe. Sí, porque se lo has tocado. Pero bueno, de ahí a que diga que él ni Viagra ni nada. No me diga, hombre. Para que tú sepas lo que yo aguanto, cariño. Pero es un hombre de honor, yo creo que no miente. Ella no lo sé, pero él no. Yo no sé si echas de menos la tele, ¿la echas de menos? Sí, sí. Pues de verdad, te digo que la cosa está fatal, ¿eh? La verdad. Pero si nos lo pasamos muy bien aquí, por favor. Yo sí. ¿Qué haríamos en estos momentos? Por cariño, mujer de larga trayectoria, mujer, tengo que felicitar a Fernanda Palomino por la que te ha dado. Sí. Bueno, Fernanda Palomino, de verdad, se merece todo lo que le deis, se lo merece. La verdad es que es una mujer en este programa, la llamamos la imprensa, porque ella hasta que no, no lo consigue. ¿Cómo son esos perrinchis de caza que hasta que no cogen la presa, cómo es eso? No sé qué perrinchis son. ¿Alguien lo sabe? O sea, que también viene la invitada y le llama perra a mi colaboradora. No, pero no le he dicho perrinchis. A mi redactora. Ha sido eliminada. O sea, llevo una noche horrorosa. O sea, de verdad lo digo. Hombre, podía haber dicho perrita loba, pero no. De verdad te lo digo. Ahora ya hasta las invitadas vienen y le llaman perrinche a la redactora. Esta es la bomba. Esto es territorio comanche y tú eres una gran mujer, cariño. Muchas gracias, cariño. Gracias. Y lo pretty woman, y lo pretty woman que está mi niña. No te vayas que tengo un regalo para ti. ¿Ah, sí? Claro. Mira qué bonito. Mira qué bonito lo que vas a ver. Mira. Y lo vamos a ver de pie. A ver. Para que no te lo pierdas. Oye, hermanito, no te enfades. Pero esa amiga tuya es un poco tonta, ¿no te parece? Ayer, Julio, que es uno muy mono, se puso a cantar a bailar pegados. Bailar pegados. Y acabo llorando, ¿eh? Fue muy fuerte. ¡Sí, Carlos, ¿sabes? Y que sepáis que yo tengo mi público y voy a seguir teniendo su cariño. Qué bonito, de verdad. Muchas gracias. Te damos el vídeo, te lo llevas, cariño. Muchas gracias. De armas, tomar. Miren, miren quién habló. Miren quién habló, de verdad. Te quiero, mi vida. Lo mismo digo, cariño. Oye, nos llevamos este verano, ¿eh? Bueno, yo el día 9 de agosto ya sé que tengo fiestón. Hombre, claro. No te quepa la menor. Gracias. Un beso a todos. Gracias. Gracias. A la ver a la...